lectura el palacio de la mentira todos los duendes se dedicaban a construir dos palacios el de la verdad y el de la mentira los ladrillos del palacio de la verdad se creaban cada vez que un niño decía una verdad y los duendes de la verdad los utilizaban para hacer su castillo lo mismo ocurría en el otro palacio donde los duendes de la mentira construían un palacio con los ladrillos que se creaban con cada nueva mentira ambos palacios eran impresionantes los mejores del mundo y los duendes competían duramente porque el suyo fuera el mejor tanto que los duendes de la mentira mucho más tramposos y más ruyeros enviaron un grupo de duendes al mundo para conseguir que los niños dijeran más y más mentiras y como lo fueron consiguiendo empezaron a tener muchos más ladrillos y su palacio se fue haciendo más grande y espectacular pero un día algo raro ocurrió en el palacio de la mentira uno de los ladrillos se convirtió en una caja de papel poco después otro ladrillo se convirtió en arena y al rato otro más se hizo de cristal y se rompió y así poco a poco cada vez que se iban descubriendo las mentiras que habían creado aquellos ladrillos estos se transformaban y desaparecían de modo que el palacio de la mentira se fue haciendo más y más débil perdiendo más y más ladrillos hasta que finalmente se desmoronó y todos incluido los duendes mentirosos comprendieron que no se pueden utilizar las mentiras para nada porque nunca son lo que parecen y no se sabe en qué se convertirá muy bien disculpen chicos este hice una pequeña pausa porque me pareció que había temblor me pareció era un camión que estaba pasando cerca de mi casa bien chicos entonces hemos leído dos veces es una lectura súper corta súper sencilla así que lo vamos a leer por una tercera vez de acuerdo para que quede bien claro y luego pasamos a la parte de preguntas hay hay una cantidad regular de preguntas eso sí bien vamos a leerlo de nuevo esta vez empezamos con por favor fabiana todos los duendes hasta castillo fuerte y claro todos los duendes se dedicaban a construir dos palacios el de verdad y del de la mentira los ladrillos del palacio de la verdad se creaban cada vez que un niño decía una verdad y los duendes de la verdad los utilizaban para hacer su castillo gracias continúa por favor carlos lo mismo ocurría hasta mejor lo mismo ocurría en el otro palacio donde los duendes de la mentira construían un palacio con los ladrillos que se creaban con la cara nueva de mentira ambos palacios eran impresionantes los mejores del mundo y los duendes competían durante porque el suyo fuera el mejor muy bien continúa por favor alejandra tanto hasta espectacular tanto que los duendes de la mentira mucho más tramposos y madrulleros enviaron un grupo de duendes al mundo para conseguir que los niños hicieran más y más mentiros y como lo fueron consiguiendo empezaron a tener mucho más muy bien continúa por favor fabiana pero un día hasta rompió pero un día algo raro ocurrió en el palacio de la mentira uno de los ladrillos se convirtió en caja de papel poco después otro ladrillo se convirtió en arena y al rato otro más se hizo de cristal y se rompió muy bien carlos por favor y así hasta desmoronó y así poco a poco cada vez que se iban descubriendo las mentiras que habían creado aquellos ladrillos estos se transformaban y desaparecían de moro en el palacio de la mentira se fue hasta y más débil perdiendo más y más ladrillos hasta que finalmente desmoronó se desmoronó alejandra termínalo por favor y todos incluidos los duendes mentirosos comprendieron que no se pueden utilizar las mentiras para nada porque nunca son lo que parecen no se saben en qué se convertirán muy bien ahora sí ya hemos leído una cantidad regular de veces de acuerdo un cuento bastante cortito y pero a la vez interesante que te deja una pequeña reflexión acerca de las verdades y las mentiras muy bien ahora les pregunto una pequeña pregunta les hago una pequeña pregunta existirán los duendes sí qué crees sí o no qué creen nada más nadie no sabe no opina no sabes tú carlos qué opinas existirán los duendes no no existen y tú fabiana qué opinas existirán o no sí sí existen bueno yo una vez una vez vi varios cuando enseñé en primer grado había un montón de duendes pero eso fue ese tiempo bien bien chicos entonces bueno no se sabe si existen estas criaturitas no se sabe algunos dicen que sí otros no creo bueno quién sabe la verdad aunque dicen que en la sierra dice que sí hay quizás quizás bien he escuchado también esa historia de que si cuando eres chiquito te lleva el duende si he escuchado esa historia también bien será cierto o no será cierto o no sé bueno quién sabe bien vamos a ver hay que también comen higo también eso dice nos gusta el higo bueno vamos a responder las preguntas de esta pequeña lectura a qué se dedicaban los duendes qué profesión hacían los duendes ejercían los duendes a qué se dedicaban a construir castillos a construir los dos castillos para ser más exactos palacios bueno que es casi lo mismo no los duendes se dedicaban a construir palacios eso responderemos lo pondré de azul los duendes se dedicaban a construir palacios esa es la función de los duendes según esta lectura hacían palacios muy bien la siguiente pregunta es para marcar alternativas qué tipo de palacios construían los duendes es fácil es el de verdad y mentira correcto marcamos la alternativa correcta el de la verdad y el de la mentira esos palacios se construían nuestros amigos duendecillos muy bien sigamos entonces cuando se creaba los ladrillos del palacio de la verdad cada vez que un niño decía la verdad así ¿seguros? sí cuando dicen la verdad se hace la trilla exacto se creaban cuando un niño decía la verdad así de sencillo según la lectura el texto o según el texto mejor dicho el palacio de la verdad o los ladrillos del palacio de la verdad se construían cuando los niños decían la verdad así es cuando no mentían ¿quiénes construían los palacios? los duendes los duendes los duendes muy bien no eran gigantes y tampoco elfos muy bien ¿qué palacio se hizo más grande? la mentira muy bien correcto el palacio que se hizo más grande fue el de la mentira porque los duendes hacían que los niños mintieran claro para que el palacio de la mentira se haga grande estos duendes que eran un poco tramposos que es lo que hacían hacían que hacían que los niños dijeran mentiras y así su palacio se iba haciendo más y más grande eran eran un poco tramposos bueno el texto lo menciona ¿no? que eran tramposos ¿ya? muy bien chicos sigamos pues se movió listo sigamos ¿en qué se convirtieron los ladrillos del palacio de la mentira? en una taja de papel en una arena cristal arena muy bien eran tres ladrillos los que se convirtieron si no me equivoco ¿verdad? el primero ¿en qué se convirtió Alejandra? taja de papel muy bien el segundo Carlos ¿en qué se convirtió? arena arena y por último Fabiana en cristal en cristal en cristal correcto muy bien chicos entonces si ha servido que lo hayamos leído un montón de veces estamos en lo correcto los ladrillos del palacio de la mentira los ladrillos se convirtieron en arena coma el otro se convirtió en caja de papel ¿verdad? si no muy bien otro se convirtió en caja de papel y el último se convirtió en cristal en cristal listo bien ahí está y listo eso fue lo que pasó con los ladrillos del palacio de la mentira poco a poco se fueron convirtiendo en otras cosas ya no es ladrillo ya no eran ladrillos muy bien sigamos esto de acá lo voy a borrar ya para poder avanzar pregunta siete ¿qué le pasó al final al palacio de la mentira? bueno bueno acá dice mentita qué curioso que dice mentita bueno ya ustedes corrijan eso ahí por favor ¿así venía el texto? bueno se fue eso de la mentira no mentita por si acaso yo lo puedo corregir acá en pdf pero ustedes ya lo tienen impreso creo ¿no? corrijan ahí por favor bien al final ¿y por qué se desmoronó el palacio de la mentira? muy bien muy bien los materiales de ese castillo se fueron convirtiendo en otra los ladrillos mejor de ese castillo se convirtieron en otras cosas claro al final se desmoronó porque los materiales de ese castillo se convirtieron en otras cosas y ya no eran ladrillos y ya no eran ladrillos claro se sabe que los ladrillos que usaban los duendes se convirtieron en otra cosa y por eso es que ya no se usaban esos materiales muy bien chicos sigamos pues ¿por qué no se pueden utilizar las mentiras para nada según lo que nos dice el texto las mentiras son malas porque los niños y los adultos deben ser honestos también 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 pero basémonos en los que nos dice el texto como tal aunque Carlos tiene razón también a ver ¿qué nos dice el texto al final? porque nunca son lo que padecen repite por favor ¿cómo? porque nunca son lo que padecen ya mejor mejor muy bien claro según los que nos menciona el texto es que las mentiras no les no les ayudan porque al final no saben en qué puede pasar o en qué se puede convertir ¿correcto? si no me equivoco eso es lo que dice el texto ¿no? porque nunca y no se y no se sabe lo que se va a convertir porque no son lo que parece y no se sabe en qué se van a convertir claro y eso y eso aplica también para la vida real para la vida real ¿no? no solamente para los textos sino que para la vida real también no se sabe no no es bueno hablar con mentiras siempre mejor es ser honesto como lo dijo Carlos hace un rato bien chicos vamos a pasar ahora a la siguiente parte aún tenemos bastante tiempo así que vamos a avanzar con esto de aquí copiaran las respuestas por favor sí muy bien Carlos Fabiana también Alejandra muy bien muy bien vamos a continuar entonces las dos primeras las voy a borrar listo dice forma oraciones con las siguientes palabras y reconoce el sujeto y predicado ¿qué es el sujeto? a ver comunica ¿cómo estamos en comunicación? plan lector también es parte de comunicación es lectura es texto es letra ahí está la pregunta forma oraciones con las siguientes palabras y reconoce el sujeto y predicado los duendes me dan terror los duendes me dan terror esa es la oración que podemos formar muy bien vamos a poner esa oración entonces muy bien gracias por la vamos a ver Alejandra me ayudó con una Fabiana ve pensando en una oración con la palabra palacio y Carlos con la palabra chocolate vamos a ver los duendes me dan terror en esta oración los duendes me dan terror ¿quién es el sujeto? los duendes los duendes muy bien ¿y cuál es el predicado? a ver me dan terror me dan terror ¿no? seguro ¿seguro? ¿seguritos? dan terror muy bien muy bien sí está bien los duendes pasas a ser el sujeto ahí perdón perdón que vamos a mover por acá los duendes vamos a marcarlo así de la siguiente manera ahí está voy a ver otro color mucho rojo tiene los duendes le voy a poner sujeto y me dan terror le voy a poner predicado predicado listo muy bien Fabiana Fabiana dame una oración con la palabra palacio no puede Fabiana Carlos ve pensando en una oración con la palabra chocolate el palacio es muy hermoso el chocolate es muy delicioso muy bien uno a la vez primero Fabiana el palacio es muy hermoso ¿verdad? sí muy bien el palacio ya salió ya salió el aviso no importa aún es temprano el palacio es muy hermoso ¿quién es el sujeto en esta oración Fabiana? el palacio el palacio muy bien ¿y quién es el predicado? es muy hermoso muy bien si te pregunto cuál es el verbo ¿qué me dirás? es es muy bien sí muy bien muy bien si te pregunto cuál es el núcleo del sujeto ¿qué me dirás? palacio muy bien Fabiana muy bien has venido inspirada has tomado buen desayuno por lo que veo qué bueno muy bien Carlos dame una oración con la palabra chocolate el chocolate es muy delicioso muy bien ahí perdón el chocolate es muy delicioso muy bien Carlos en la oración el chocolate es muy delicioso ¿quién es el sujeto y predicado? el chocolate el chocolate es sujeto ¿correcto? el sujeto muy bien sujeto mientras que es muy delicioso ¿qué será? predicado predicado si te pregunto ¿cuál es el complemento circunstancial de tiempo? ¿qué me dirás? muy muy de tiempo podría ser ¿les han enseñado eso? ¿de complemento circunstancial? no, no no, no esos son los tiempos verbales complemento circunstancial ya les enseñarán supongo ya les enseñarán bien a ver ¿cuántas palabras son? las las que ya lo voy a borrar esto de aquí a ver ¿cuántas palabras son? son son regularcitos ¿ah? bien tres cuatro cinco seis son ocho bien me dan tres más y ahí terminamos ¿de acuerdo? las dos últimas ya queda para ustedes ¿bien? a ver y con eso terminamos listo Carlos dame una oración con la palabra ladrillo Alejandra con la palabra arena y Fabiana con la palabra impresionante a ver los ladrillos del palacio de la mentira se debilitaron ya muy bien los ladrillos del pal bastante larga la mentira se debilitaron muy bien en esta oración ¿quién es el sujeto Carlos? los ladrillos los ladrillos muy bien y el predicado ¿quién será? del palacio de la mentira se debilitaron muy bien esto es sujeto predicado muchas gracias Carlos apagate un micrófono por favor escucha ruido por ahí por favor gracias bien Alejandra dame una oración con la palabra arena me gusta hacer castillos de arena muy bien me gusta hacer castillos de arena muy bien en esta oración Alejandra ¿quién es el sujeto? ¿de quién se habla en esta oración? de los castillos de arena ¿sí? ¿segura? a ver a ver me gusta hacer castillos de arena pero acá hay un término que no estás considerando me gusta estás hablando de ti mismo bueno en la oración ¿verdad? ¿sí? ya entonces acá 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 sucede lo siguiente me gusta hacer castillos de arena en este caso miren si es que no estoy en un error ¿les han enseñado lo que es el sujeto tácito en comunicación? ¿no? sí sí Carlos dice que sí a ver ¿qué es el sujeto tácito? ¿sí o no? ¿les han enseñado así o no? si no si no para decirles yo si no yo se los aclaro bien sujeto tácito es aquel sujeto que no se menciona en la oración directamente pero que sí se da a entender por ejemplo me gusta hacer castillos de arena no no mencionan directamente a la persona pero sí se entiende que hay alguien que está ahí ¿verdad? a mí me gusta ah ya pues entonces sí lo han hecho ¿verdad? entonces en este caso el sujeto es tácito podemos decir que el sujeto está entre me gusta ahí a mí me gusta en este caso yo hablando de primera persona yo como persona yo soy el sujeto entonces aquí estaría el sujeto tácito bien Alejandra ha dado un ejemplo bastante complejo muy bien le voy a poner sujeto tácito ST no se menciona directamente pero se sobreentiende que está allí normalmente esto parece en oraciones en las que se habla en primera persona como es este caso hacer castillos de arena es el predicado una forma más fácil de hacer esta oración a Pepito le gusta hacer castillos de arena ahí ya se nota claramente el sujeto estamos hablando de Pepito muy bien Fabiana dame una oración con la palabra impresionante y ahí terminamos la altura de la jirafa es muy impresionante es impresionante la altura de la jirafa es impresionante muy bien la altura de la jirafa es impresionante ¿quién es el sujeto aquí Fabiana? la altura de la jirafa sería la jirafa nada más la jirafa es el sujeto ¿y qué se dice de la jirafa de su altura? es impresionante ese es el predicado la altura pasa a ser lo que se llama complemento circunstancial del modo pero eso ya lo verán en comunicación ya no me corresponde a mí hablar de eso sujeto esto es predicado muy bien por si acaso hay tres complementos circunstanciales de modo de lugar y de tiempo tengan presente eso si no lo ven o si no lo ven este año lo ven en secundaria tengan presente eso por favor bien y listo eso sería todo y ya nos queda un minuto un minuto y medio de zoom hasta ahí nos vamos a dejar un minuto y medio